Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer en cuentos sin razón, a la hada y a la bruja y a Dios. Sabía correr, podía ir y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, sí, sabía la lección, historia de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor. Siempre tuvo la razón. Un día descubrí que empezaba a crecer, reí, lloré y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui, se rió de mí y que iba a ser, me reí también. Y ahora miro atrás un poco y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundida, niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime quién me lo robó. Y vuelvo a caminar y empiezo a recordar mi casa, mi Padre Jesús. Y tengo que elegir, es tiempo de partir, mi vida, mi amor y mi luz. Lo sé muy bien, qué voy a hacer. Quiero a mi fe, quiero creer. Y ahora miro atrás un poco y hace tanto, tanto, tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundida, niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Dime quién me lo robó. No sé muy bien, qué voy a hacer. Quiero a mi fe, quiero creer.